Música Hola, mi nombre es Pablo Andrea Osman Yo soy Alexander Mona Ruiz Mi nombre es Juan Felipe Lema y somos estudiantes de Ingeniería en Software de décimo semestre del Tecnológico de Antioquia En el momento nos encontramos en Nashville, Tennessee en una pasantía de investigación por tres meses en un programa llamado 100,000 Strong of the Americas Es un programa que está patrocinado por Partners of the Americas y es financiado por el Departamento de Estados Unidos Sapiens y Color Ciencias Bueno, yo les voy a contar un poco sobre el programa de actividades que nos tienen preparadas durante estos tres meses que sería en el primer mes veremos un curso de interés de inglés donde reforzaremos las habilidades de speaking y de escritura y los últimos dos meses veremos asesorías con tutores para que nos ayudaran a nuestro proyecto de investigación Bueno, yo les comentaré la experiencia que hemos vivido hasta el momento Nosotros llegamos a Tennessee el día martes 12 de septiembre y desde entonces hemos empezado a recibir las clases de inglés con Miss John, que es la profesora especializada en fonética y la cual nos ha ayudado a reforzar toda esta parte del inglés La vivencia en cada una de nuestras residencias ha sido muy grata, muy satisfactoria y conocer diferentes culturas ha sido muy enriquecedor para todos Queremos agradecerle al Tecnológico de Antioquia por darnos esta gran oportunidad Queremos invitar a toda la comunidad del Tecnológico de Antioquia que estén atentos a los diferentes semilleros de investigación de cada una de sus facultades ya que es un plus importante en sus carreras y es que les va a ayudar muchísimo a futuras convocatorias de pasantías investigativas que puedan salir desde la oficina de internacionalización Un saludo para toda la comunidad del Tecnológico de Antioquia desde Nashville, Tennessee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!